Bien, acabo de hablar con el doctor Pablo Armijos, director jornal de salud. Me indica que en la tercera semana de abril estaría subiendo el proceso de contratación. Tienen que actualizar posiblemente los precios, los materiales que se requieren para la construcción del sustento en salud. Entonces, estamos hablando que la obra se iniciaría a finales del mes de mayo, primeros días de junio. Ese es el compromiso, ¿no? Pero ya tenemos contratado el tema de fiscalización. También le he pedido un certificado de la partida presupuestaria que me va a entregar esa información. Entonces, como yo de mañana a las 3 de la tarde vamos a tener una reunión con los presidentes de cada una de las comunidades, ahí vamos a informarles de toda la situación esta que ha pasado el día a día. Entonces, yo espero en realidad que se vaya concretando todos estos temas con la finalidad de que nuestro sustento de salud se haga realidad en base a la información que en este momento acabo de obtener de parte del doctor Pablo Armijos, director jornal del Ministerio de Salud. Y vamos a ver un tiempo prudente, digamos, de espero, pero vamos a hacer el seguimiento. Nosotros ahí con la finalidad de que los procesos se hagan bien hechos, ¿no? Que no tengamos este problema de que la SECOP luego de baja el proceso y no tengamos una respuesta a nuestro territorio, que es la construcción de nuestro sustento de salud. Añalamos que en esta vez sí lo hagan bien hechos, que eso es lo que le acaba de manifestar al doctor Pablo Armijos. En todo caso, no es culpable. Los culpables son los mandos medios que en la administración de la doctora Versosa, que no hizo bien las cosas. Realmente, mil disculpas nos obligaron a tomar estas medidas. Como es la realización del plantón, como se le consta. En todo caso, hemos difundido en los diferentes medios de comunicación lo que está pasando con nuestros sustentos de salud de la Asunción. Esperamos que tengamos ya una respuesta positiva y que se haga realidad la construcción de nuestros sustentos de salud que está abandonados por más de seis años y que está afectando a la población de 3.800 habitantes. Gracias por ver el video.